bienvenidas y bienvenidos a talot felino tu gato de la guarda hoy estamos haciendo lecturas para los signos zodiacales y este es el turno de virgo muy bien virgo y van tus cartas haz de espadas a que bueno cuatro de bastos y el 3 de espadas bueno vamos a hablar virgo tú y yo virgo hablemos de tu relación hablemos de tus amigos y de plano hablemos del autosabotaje en el cual incurres a veces creo que está pasando con virgo y su relación pareja virgo yo realmente siento lo siguiente esto no es para todo el mundo es para dos o tres de ustedes máximo pero es que yo siento que vas a tener que tomar una decisión por lo sano y por lo hondo acerca de algo que tiene que ver con tu relación pareja en caso de que la tengas y si no la tienes más todavía tienes que mirar qué es lo que estás haciendo inconscientemente para no tener a nadie en tu vida porque algo estás haciendo recuerda tú eres el responsable de todo lo que te pasa en la vida tanto de lo bueno como lo de no tan bueno entonces si tú eres responsable de lo que te pasa en la vida significa mismo que tienes el control absoluto acerca de lo que te pasa en la vida no va a pasar nada que tú no quieras pero para que la vida identifique que tú quieres que pase algo tienes que concentrar tu mente y tu esfuerzo en lograrlo no solamente desearlo al viento y cómo sería y ojalá eso déjaselo a los signos de aire ellos fantasean y a su manera cumplen sus cosas pero tú como eres hijo de la tierra como eres uno de los signos favoritos de la tierra porque sólo hay tres y dos favoritos eso es energético el caso es que tú eres uno de los dos signos favoritos de la tierra del elemento tierra por ende el elemento tierra te va a bendecir te va a bendecir con una familia estable y feliz por lo menos en la parte de la familia no tanto en la pareja porque eso ya es otra cosa pero en la parte de familia digamos hijos papá mamá sobrinos ese tipo de cosas déjame decirte que eso está muy bien para algunos virgo la relación pareja va a ser el centro de la historia esta semana virgo por lo que más quieras evita sentirte defraudado evita sentirte humillado porque nadie te puede defraudar nadie te puede humillar eres tú solito el que se pone a darle expectativas a la gente y cuando te cagan la cara pues no pues no como son malos conmigo y mejor dicho y bien que me chingaron y no fue por un ratito no fue harto entonces como que uy todos son malos y y es que yo no entiendo porque la gente no puede y es que no me cabe en la cabeza y comienzas con ese rumiante de pensamientos otra vez y es que yo no entiendo porque la gente la caga a ver les tengo que explicar que así no se trata la gente ese tipo de cosas van a pasar evita a toda costa pensamientos negativos virgo porque te aseguro que no te convienen por lo menos no esta semana yo personalmente veo para algunos van a sentirse traicionados por sus parejas por sus esposos esposas para otros más bien va a ser un autosabotaje y entender por qué razón no tienen pareja raro que virgo no tenga alguien por ahí así sea un entupio pero pues hay casos en los que literalmente la personita no tiene a nadie en ese momento y pues se está preguntando si en algún momento llegará entonces virgo yo siento que hasta que tú dejes de autosabotearte en cuestiones de las relaciones y lo pienses un poquito mejor tienes que meditar esto virgo porque acá hay algo en las relaciones que tú sabes que no está yendo muy bien algo que siempre empieza bien y termina pésimamente mal entonces virgo esta semana prepárate para descubrir sin sabores prepárate esta semana para descubrir cositas que de repente no te estaban gustando de mucho pero que igualmente tú ya tenías una gran sospecha honestamente yo siento que muy aparte de doler y todo eso porque yo siento que pues obvio va a doler pero es que no te va a doler tanto porque por algún motivo de la vida virgo tiene ese talento de saber qué es lo que la gente está haciendo antes de tener las pruebas virgo siempre ha sido de eso de que por algún motivo la gente no dice nada pero habrá señales la gente no te tiene que decir nada con el simple hecho que te muestres señalitas tú ya sabes exactamente dónde está que come con qué mano come y de qué pie coger así de fácil tienes que empezar a pensar las cosas virgo tienes que empezar a volver a esas viejas glorias en donde literalmente tú decidías que era lo que iba a pasar porque es que ese es tu talento decidir sobre lo que se materializa me entiendes entonces dijo supremamente importante que si tu relación pareja literalmente se fue al caño que se mejor dicho parce si tienes que acabar una relación pareja acaba los cuernos nunca se perdona no te estoy diciendo que te está poniendo el cuerno pero pues mira la carta al 3 de espada entonces ahí está en otras noticias vuelvo y te digo si tú sientes que tu pareja está bien contigo antes antes es tu pareja la que piensa que tú como que como que estás ahí como flayando y toda la vuelta parce eso es autosabotaje muchas personas de signo de virgo me llegan a mí a consulta y me dicen es que yo no entiendo porque a mí no me llega el amor eso seguro debe ser un karma que estoy pagando seguro tengo el síndrome del karma de Shakira que ya discutimos en un live de tarot felino y yo les expliqué de qué se trata pero para los nuevos les voy a explicar el karma el síndrome del karma de Shakira son esas personas que literalmente les queda grande entender que a las personas no hay que tratarlas como uno piensa que se merecen ser tratadas uno tiene que tratar a las personas como las personas creen que merecen ser tratadas por más que tú trates como al presidente a un man de la calle pues el man nunca te va a entender ese trato por más de que tú trates como si fueras de la calle a un presidente el man no te va a entender ese trato tienes que empezar a tratar a la gente como a la gente le gustaría ser tratada no como tú consideras que debes tratarlo ese es el síndrome del karma de Shakira entonces, parce, realmente yo siento eso realmente yo siento que esta semana es una excelente oportunidad para higienizar tu vida amorosa de Shak, de plano que si había alguna personita que le estaba mintiendo con algo parce, yo no te aliento a que termines relaciones ni nada de eso pero de donde vengo yo, uno se hace respetar de donde vengo yo, si a uno le fallan esa persona valió verga así de fácil ya, sencillo, uno simplemente se aleja para siempre y bajo todo concepto de una persona que le falló jamás Virgo de segundas oportunidades eso tú ya lo sabes porque has dado segundas oportunidades y generalmente es mucho mucho peor que la primera entonces Virgo esta semana para ti yo quisiera tenerte mejores noticias pero pues te vas a dar con ese sinsabor como que vas a tener que pensar y poner al filo de la espada una persona que tú confiabas y estimabas mucho pero que de repente hizo algo que a ti no te sonó mucho hizo algo que a ti no te gustó hizo algo que de repente tú dijiste veee esto si es esto si es como muy chistoso pero no chistoso de risas sino chistoso de raro y de que agonía entonces parce un poco de eso de sentimientos encontrados esta semana así como lo dice en la canción no lo esperaba de ti así literalmente vas a estar esta semana no lo esperaba de ti personita genérica promedio que me falló cuando yo le di mis expectativas y pensé que eras diferente pensé que no eras como el resto del común pensé que tú eras una persona que valía más de lo que vale cualquier pedazo de cuero en la calle pensé que eras más que fallarme ahora tengo la excusa perfecta para mandarte a volar eso es lo que vas a estar diciendo y después de mandar a volar a esa persona te vas a tomar un tiempito para tú descansar y gracias a que te tomas ese tiempo para descansar es que encuentras el amor pero el de verdad esta vez solamente vas a encontrar el amor y va a ser el antes y el después esta relación amorosa que tienes ahorita va a ser el antes y el después porque tú tenías que pasar por este tres de espadas para poder llegar al cuatro de oro al cuatro de bastos de hecho pero es que tú tenías que pasar por ese antes y ese después así de sencillo Virgo esto es justo 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 el punto más oscuro de la noche antes del amanecer y si eso está pasando ahorita agradece que pasó ahorita y no en diez años cuando literalmente estás jodido entonces Virgo yo siento que hay mucho que agradecer en este caso y vas a ver cómo es es que vuelvo y te lo digo o sea descubrir la traición de esa persona ni siquiera te va a doler o sea es que va a ser la excusa perfecta para alejarte de esa persona sí claro va a estar el sin sabor pero honestamente yo siento que tú vas a decir uff qué libre me siento valió la pena haber mandado a la verga a esta persona qué libre soy y qué feliz me siento Virgo nos vemos la otra semana en Tarot Delino